Tómalo, tómalo, chiquita, chiquita mía, tómalo. Este corazón, vibrante y rendido, derramándose sobre tu desnante. Tómalo, tómalo, chiquita mía, tómalo, chiquita mía. Eres diminuta, cabez en mis manos, mi cintura es culebrilla de mi selva. Tus pechos son gotas de miel, estallidos de espuma, estallidos de espuma. Y caes desde lo alto, caes sobre mí, sobre mi peñasco, te insertas tú mismo. Como te enloqueces, cuando lo aseguras adentro, adentro, adentro. Adentro todo, chiquita apasionada, chiquita enloquecida, chiquita latina, dueña de mi libido. Pues es, hasta erupcionar en mí, hasta erupcionar en mí, hasta erupcionar en mí. Tómalo, chiquita mía, tómalo, este corazón, vibrante y rendido, Derramándose, sobre tu desnudez. Tómalo, 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 chiquita mía, Adentro todo, chiquita apasionada, Este corazón, vibrante y rendido, Este corazón, vibrante y rendido, Derramándose, Sobre tu desnudez, Tómalo, chiquita mía, Adentro todo, Chiquita apasionada, Chiquita enloquecida... Gracias por ver el video.